Entre todos y cuatro años, persigue tu memoria Puedes perder su historia, persigue tu memoria Tantas veces te apareces, entre todos y cuatro años Persigue tu memoria, nos perder su historia Repersigue tu memoria, eres padre, eres mi historia Repersigue tu memoria Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 ¡Eh! 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 ¡Activa! 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 ¡Su mamá ila pertenece! en el ojos de la libra ¡En mi cama! En el parco me estuvió como la creación del Picasso ¡Mazía, machia, maldada! Y él me dice que estaba muy bien ¡No, mi chico! Y me dijo que iba, me quedé ¡No, chico! ¡Cazzo! ¿A mí me quedó con la higita? Y me, cuando le pasó, no sabía ¡No me quedé sin el video! Esta canción que nos celebra hoy es una danca canción es una canción de carnaval es una canción de carnaval para la gente Así que todos nos vamos a ser niños ¿Sabes que los niños, cuando juegan, están muertos en el jardín? Así que si quieres estar muertos, es todo el mundo, ¿no? ¿Sabes que los niños, cuando juegan, están muertos en el jardín? Carnavalito reciente, la patita siempre va bien Báilate, baila, sin otras piezas, baila, sin hecho bailar, ¿ves? Carnavalito reciente, la patita siempre es Báilate, baila, sin otras piezas, baila, sin hecho bailar, ¿ves? Ese ponchito de alón, que me ha perdido el mostrador Que me queda encantado, solo un pecado y el bello Carnavalito reciente, la patita siempre va bien Báilate, baila, sin otras piezas, baila, sin otras piezas, baila, ¿ves? Ese ponchito de alón, que me ha perdido el mostrador Grande me queda encantado, solo un pecado y el bello Horrolla… ¡Lalalalalalala… ¡Lalalalala… ¡Gracias! 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 La roma al cielo ¡Gracias!